En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el Ministro de Economía, Amado Boudou, disertó en el inicio del tercer congreso anual consolidación del modelo productivo propuestas para la nueva década organizado por la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina. Vamos a seguir trabajando con un presupuesto que le sirva a los argentinos. Vio que en otras épocas el debate sobre el presupuesto parecía que era una cuestión solamente para los brujos de la economía. Bueno, no. Nosotros, como todos estos años, vamos a enviar y seguramente se va a sancionar un presupuesto donde las claves tengan que ver con las cuestiones que necesita el pueblo. Con la obra pública, con las jubilaciones, con la asignación universal. Va a ser un presupuesto, como siempre lo vimos haciendo, también muy responsable, que le ha permitido a la Argentina tener un desempeño que en otras épocas no podía porque tenemos herramientas que, bueno, ya desde la época de Néstor Kirchner y se han profundizado en la época de la Presidenta, permiten que Argentina tome decisiones propias desde la Argentina en momentos difíciles de la economía mundial. En otras épocas, cuando los presupuestos eran realmente lamentables, Argentina tenía que aplicar las medidas que le decían de afuera. Bueno, con nuestros presupuestos eso no pasa. Y esperemos tener una mejor actitud porque es importante que Argentina construyamos entre todos. Y entonces la oposición tiene que tener una actitud también cooperativa, porque la verdad que con nuestro presupuesto no nos fue mal otra vez en el 2011. Y si hubiera habido algún aporte de la oposición en vez de un palo en la rueda, tal vez hubiera sido mejor. Lo que ha habido es un acuerdo entre los empresarios y los representantes, los empresarios y los representantes de los trabajadores nuevamente en la República Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una institución que funciona bien, que se llama el Consejo del Salario Mílimo Vital y Model, donde se sientan las partes, discuten y afortunadamente han arribado a un acuerdo. Fíjese que desde muchos sectores de la prensa se venía fogoneando una pelea que no tenía fin. Decían que las partes tenían posiciones irreconciliables. Bueno, no fue así. Primó la racionalidad. Y entonces el viernes por la noche hemos tenido un consenso en el salario mínimo también. Sobre las elecciones en Tucumán. Un gran triunfo de un gran gobernador. Piensen que lleva 8 años en la gestión y lo ha acompañado por los números que he visto hoy en los medios, el 72% de los tucumanos, del pueblo tucumano. Esto ratifica que ha habido un gran resultado local. Y también me parece que uno lo podría poner en contexto de la elección del 14 de agosto en Tucumán y ver cómo ha habido una correlación importante porque me parece que lo que interpreta la población es que no hay proyecto de provincia si no hay proyecto de nación.